Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Harley, happy birthday to you. Juhu, bueno degí, con las mañanitas he cantado al rey David, hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Que despierta, cristian, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Uuuh! ¡Una, dos, tres! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday to you, happy birthday to you. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Despierta, Jackie, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Uuuh! 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 ¡A la milla, guapa! ¡Eco la min, guapa! ¡Christian, Jackie! ¡Ram, rama! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Amorreni al pastel! ¡Panale! ¡Nos rama! ¡Nos rama! ¡Aaah! ¡Férendele otra vez! ¡Para Jacki! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Jaaaah! Dale una corrieta aquí Para que la máquina Ya la di No, no, bájese de ley No le mueras tanto No le mueras tanto Bien Nisiquier Se le murió Ay spendadita No Dale otra servilleta Susana, dale otra servilleta